...alberto Fujimori Fujimori, Carlos Raffo y demás familia se olvidan también que Adimael Guzmán, el delincuente más utilizado por los Fujimoristas para aterrorizar a la población y justificar crímenes, está preso, encarcelado de por vida. Alberto Fujimori también lo está y lo estará hasta el 2032, si la Suprema así lo quiere. Y ahora me voy a permitir un comentario personal, un comentario personal en relación a todo esto. La condena a 25 años de Alberto Fujimori no sólo es una obra maestra del derecho y de la lógica, una construcción mental de impecable claridad y un encadenamiento irrefutable de hechos, documentos y testimonios. La condena al hombre que confederó los vicios de la República y las peores flaquezas de la sociedad peruana es un momento histórico, pero también y fundamentalmente una manera de recuperar la decencia nacional. Somos bastante mejores como país desde el día martes. El Fujimorismo gutural quería que siguiéramos siendo, en muchos sentidos, una tribu sin ley que festejara la infamia y que sólo tuviera por norma la conveniencia de su cabecilla. La sala penal que juzgó y condenó al señor Alberto Fujimori Fujimori la ley nos devuelve al mundo civilizado. Podemos ahora decir que a diferencia de Chile hemos aplicado la ley a quien jamás la acató. Porque si Pinochet sufrió ciertos aprestos judiciales infligidos sobre todo gracias al juez español Baltasar Garzón y al fuero londinense lo cierto es que murió, sin embargo, de larga vida y muchas muertes en su cama y que jamás fue condenado. Fujimori, en cambio, podrá ahora apelar a las instancias políticas de la siempre intervenida Corte Suprema pero la condena del martes lo marca para siempre y marca un antes y un después en la historia judicial peruana. La historia del poder judicial en el Perú ha sido una historia de corrupción general y de muy pocas grandezas. La mayor de esas escasas grandezas la grandeza mayúscula ha ocurrido ayer y gracias a estos jueces con vocación de historia tendremos que mirar de un modo distinto a la judicatura peruana. La corrupción no es inexorable. Los jueces paradigmáticos que el martes le han lavado el rostro al Perú demuestran que al final la elección entre el honor y la sordidez será siempre un asunto personal y que las personas dignas más allá de las presiones y de las turbas amenazantes producirán siempre actos dignos. Frente a tantos años de canalla, abogadil y jueces no sólo sin rostro sino también sin honra la sala penal presidida por César San Martín e integrada por los vocales Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo nos reconcilia con la esperanza. Los jefes de Estado no son impunes. La democracia también es depuración y limpieza. No es una fatalidad el destino aceptar el crimen ni resignarse ante la inmundicia. Si hubo un San Martín importado y amable que juró la independencia en 1821 el martes hubo un San Martín nacional que nos ha librado de una dominación tan indeseable como la que España impuso en estas tierras la dominación del deshonor. Fujimori es la interpretación más cabal y el resumen biográfico más perfecto del deshonor. No hubo deshonor que le fuera ajeno ni traición que lo asqueara ni felonía que le mereciese algún reparo. Traicionó a la democracia que juró respetar a la constitución que debía cumplir a la esposa que lo catapultó a los evangelistas a quienes debía la victoria a los apristas a quienes había amado tanto a los tontos que lo creyeron populista. Y cuando la ola de la podredumbre lo salpicó traicionó a los traidores montesinos y hermosas ríos lo cual es un refinamiento no sé si romano o delicadamente oriental. Y cuando la cobardía lo ensilló por enésima vez porque la cobardía es madre de todas las crueldades según Michelle de Montaigne y Alberto Fujimori fue cruel hasta con los cadáveres cuando la cobardía lo asusó perpetró la que sería la traición más transoceánica de su historia personal. Renunció a la presidencia desde Tokio porque temía por mi vida diría después. Se hizo japonés extrayendo la nacionalidad secreta que siempre había negado tener. Se vinculó a círculos mafiosos y fascistas de la política del Japón. Apareció de pronto en Chile creyendo que en el Perú las masas enfervorizadas lo estaban esperando. Y cuando la policía chilena lo detuvo candidateó sin éxito al parlamento japonés para ver si así se blindaba. Esta trayectoria terminó el martes con una condena que nos enaltece como país. Y esa condena se hierve ahora como un aporte de los jueces peruanos al derecho internacional y a la lucha que Latinoamérica ha librado en contra de la barbarie. Sendero luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru es cierto le declararon la guerra al país. Pero como lo demostró Antonio Quetín Viral enfrentarse al salvajismo criminal de Sendero y del MRTA no suponía para nada convertirnos en gentuza que celebrara en una playa militar una fiesta borracha tras el asesinato de nueve estudiantes y un profesor como hicieron los miembros del grupo Colina después de matar a los nueve estudiantes y al profesor de la Cantito. Fujimori en realidad vivió a sus anchas cuando Sendero y el MRTA le permitieron actuar como si todo le estuviese permitido. La captura relativamente precoz de Abimael Guzmán debida al Jeín y no a los sicarios mandados desde Palacio lo desconcertó. Pronto sin embargo encontraría nuevos motivos para continuar su campaña destinada a prolongar la guerra todo lo que fuera posible. Un país normalizado no era conveniente porque podía permitir que la gente mirara el otro lado de la luna. El masivo latrocinio del presupuesto militar las coimas grandiosas que irían a parar a Suiza y a la banca sucia del Caribe la venta mafiosa de las empresas públicas la compra de tractores chinos sobrevaluados e inútiles y de aviones de guerra que costaban la mitad de lo que se decía que costaban el uso de dineros públicos para comprar a los congresistas transfugas y sostener la prensa de estercolero que se dedicaba a denigrar a los enemigos. En estos días hemos oído y visto al fujimorismo en todos sus matices expresarse con plena libertad desde las objeciones de Valle Riestra ese tribuno de la tribuna y ese primer ministro goloso de la dictadura hasta la señora Keiko Fujimori que hasta ahora no nos dice cuándo devolverá el dinero sucio que recibió de su padre pasando por y esto es anecdótico don Jaime Bailey ese fujimorista que salió del clóset para anunciar que votará por quienes siempre lo asustaron y a los que siempre aduló. Fujimori condenado. Las turbas que Raffo recolecta entrelumpe han hecho y seguirán haciendo de las suyas. La razón ha gritado y gritará lo previsto. Marta Chávez Marta Gildebrand Luz Salgado Carmen Lozada han regurgitado y regurgitarán sus viejos argumentos. La yarristra usará más que nunca la corbata de luto que lleva casi por sí misma. Los canales que le deben a la Sunat lo que la Sunat jamás permitiría a otros que le debieran eso siguen reciclando chicharrones de prensa. Pero todo eso será episodico. Desde ahora el condenado Fujimori ya no es la víctima de una persecución que sus parásitos jamás pudieron demostrar. Desde ayer perdón desde el martes Fujimori es un rey y el Perú ha amanecido desde el martes distinto. El Perú se diría ha terminado un triste episodio de su vida democrática. Es importante no olvidar sin embargo algo que podría ser fundamental. No sólo los arabás están de duelo. Están también de duelo aunque quisieran aparentar lo contrario los empresarios que apostaron todo por Fujimori. No sólo en la razón el diario que justifica la masacre de Gaza tanto como la matanza de Barrios Altos están de duelo. También lloran como viudas y viudos repentinos muchos habitantes de Eisha muchos veraneantes de Eisha lloran en la Confiep Servil lloran en las oficinas de Dionisio Romero el hombre que le prestó el avión a Montesinos lloran en las gerencias de Saga y de Ritmo porque Fujimori no fue sólo Barrios Altos y la Cantura Fujimori fue también la ejecución brutal del consenso de Washington y del liberalismo en dosis de caballo el liberalismo no llegó a América Latina exigido por los pobres como dicen los pobres diables el liberalismo llegó a Chile de la mano de Pinochet y a Argentina llegó de la mano de Rafael de Rafael el Perú no podía ser distinto una política de persecución de los derechos adquiridos por los trabajadores de supresión de los sindicatos de ajuste para los de abajo ganancias excepcionales para los de arriba y para las corporaciones que los de arriba representan muchas veces esa política sólo podía ejecutarse en medio del estado de excepción la constitución suspendida y la democracia quebrada la condena a Fujimori tiene por eso connotaciones políticas pero no son las connotaciones políticas que el Fujimorismo pretenderá esgrimir a lo largo de estas próximas semanas como ya lo ha hecho a lo largo de estos últimos días el sustrato político en todo esto es que la condena del día martes no sólo alcanza al autor mediato de crímenes abominables y al cómplice encumbrado de asesinos sombríos sino al operador de una política que hoy con la crisis mundial desatada se muestra no sólo como injusta sino también como insostenible en largo plazo la derecha llora por Fujimori ¿quién dijo que los cocodrilos no lloraban de verdad? regresamos que me quiera ganar por favor